Felicitar y agradecer a nuestra noble policía boliviana por la detención y el desbaratamiento, en todo caso el inicio del desbaratamiento de bandas delincuenciales en carretera. El problema inicial, sin duda alguna, se generaba para nosotros como transportadores y como portadores, en todo caso, de la responsabilidad. Se han dado pérdidas por camión de más de 18 mil dólares, más. No la tenemos cuantificada, pero realmente es grande la pérdida que sufren todas nuestras empresas de transporte que han venido sufriendo y que a partir de este parate que ha generado la noble labor de la policía, de aquí para adelante se acaba este flagelo. También hacemos conocer que nuestra institución en el afán proactivo, se ha trabajado ya un procedimiento para poder poner en vigencia un tema de seguridad vial en las carreteras. Esto lo hicimos conocer el 29 de febrero al presidente Morales y que de una vez por todas se acabe este flagelo. Es un proyecto que está prácticamente terminado. Ha sido replanteado, insisto, en este año y esperemos que se dé una solución definitiva. Lo que sí le puedo decir es que el staff de abogados que está aquí presente hoy día con nosotros va a actuar en todo caso en defensa de nuestro sector de agremiados y no agremiados para generar de una vez por todas un precedente y acompañar a esa noble labor que ha realizado nuestra policía boliviana. Gracias por ver el video.